Hay tensión en varias regiones de nuestro país debido al resultado de la elección de alcalde principalmente. Repito, hay mucha tensión e incluso se han reportado enfrentamientos entre los mismos pobladores y entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Qué dicen las autoridades ante todo esto? Bueno, justamente el Tribunal Supremo Electoral realizó una conferencia de prensa llamando a la calma, pero sobre todo explicando cuál es el protocolo a seguir para establecer una denuncia oficial y que inicia un proceso de investigación. Vamos a conocer los detalles ya con Yasmín Ávila. Buenas tardes. Alan y Diana, muy buenas tardes. Sí, así es. Ya algunos partidos políticos se han pronunciado ante supuestas inconsistencias en cuanto al manejo de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral y los votos que han recibido cada uno de los partidos políticos. Asimismo, algunas agrupaciones de candidatos que en algunos municipios no están de acuerdo con los resultados piden la repetición de las elecciones en estos lugares. Sin embargo, ante estas problemáticas ya el Tribunal Supremo Electoral ha emitido una opinión y han indicado de alguna manera que se deberán esperar las audiencias de revisión para constatar estos datos que ellos han mencionado. De igual manera, aseguran que no hay posibilidades de un fraude electoral. Escuchemos entonces al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solorzano. En cada acto, recuerden que todo acto del proceso electoral es susceptible de accionar, de impugnar. Precisamente eso es lo que le corresponde a quien no le parezca un dato. Si no le parece, si cree que hay diferencias, pues cala. Pero lo que tenemos que esperar son las audiencias de revisión. Hasta que el Tribunal Supremo Electoral dé los resultados, eso será lo que realmente servirá para adjudicar los cargos. Por favor, a todos los ciudadanos les pedimos que si tienen que denunciar, pues lo planteen. Todas las denuncias se van a verificar, se van a acotejar. Pero que no se trate de agredir al sistema electoral porque los resultados no me parecen a mí. Una acta puede tener un error, por supuesto, pero cuando se multiplica por todas las redes sociales y se hace de esta forma, pues genera incertidumbre. Muchos grupos asisten y rápido dicen la palabra fraude. Fraude no es factible que exista. De esta manera ha indicado el presidente del Tribunal Supremo Electoral que lo que corresponde en estos casos será esperar las audiencias de revisión para poder determinar cuáles son los datos en algún momento que no han coincidido con los publicados en las páginas oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Ellos han indicado que de alguna manera se podrán corregir los errores que se puedan corregir e indicó que estarán en toda la disposición de verificar y corregir lo que sea necesario. Sin embargo, han enfatizado en que para ellos no existe ningún fraude electoral, puesto que no hay posibilidades de hacerlo debido a que confían en el sistema de transmisión de datos. Así que es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos con ustedes a los estudios.